Sigue libre tu camino, otro amor encontrarás Otro amor que se contenta y que te haga un feliz Escuchó mi corazón, este amor equivocando Escuchó mi corazón, este amor Escuchó mi corazón, este amor equivocando Escuchó mi corazón, este amor equivocando Escuchó mi corazón, este amor equivocando Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.